El premio de la plata Hugo Salinas Prize es una iniciativa conjunta de FONART, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, y Valo Arte, Fomento Cultural del Grupo Salinas, con la ferviente convicción de apoyar un arte que por siglos ha representado un oficio en México. Considerada un metal precioso, la plata está en mente de poetas, mesas amantes de tradiciones, manos lánguidas y cuellos esbeltos. Ha servido como moneda y ha inspirado a buscadores de tesoros y aventureros. Es por ello que durante 500 años, orfebres, artesanos y joyeros han dedicado días y desvelos a trabajarla. No solo es un metal mexicano por su riqueza de minas, sino porque además nuestro país ocupa el primer lugar en la producción mundial de plata. Aunado a ello, encontramos una rica propuesta artesanal y artística que durante esos 500 años, han producido los orfebres y artesanos de México. La moneda nos permite, ven ustedes, ser los mexicanos como queremos ser y no como otros quisieran que fuéramos, porque no somos iguales que nuestros vecinos del norte. Nosotros tenemos nuestros propios valores, nuestra propia alimentación, nuestra propia vestimenta, nuestra propia música, la alimentación y la moneda. Quiero que también que sea nuestra, para que podamos los mexicanos ser mexicanos a nuestra manera. Apoyar a la plata mexicana es creer y amar a México. No olvidemos que la riqueza la tenemos en casa. Gracias a todos los orfebres y artesanos participantes y a los que creen en su país y su artesanía. Muchas gracias y buenas noches.